En vez de proponer medidas y políticas que vengan a paliar la situación económica que nos dejó el gobierno anterior, y que este gobierno solamente mira los indicadores macroeconómicos, como es el déficit, como es la inflación, está bien, dentro de dos meses la inflación va a ser un dígito, pero porque nadie va a gastar nada, no vamos a tener un mango en los bolsillos, esa es la realidad, y ambos son responsables de la crisis que estamos viviendo. Entonces a mí me da vergüenza que la discusión política pase por las vulgaridades, ¿no es cierto? Creo que hay gente que no está capacitada, no tan solo para ocupar sus lugares, sino para gobernar, y estoy hablando de ambos partidos. Ahora, la Unión Cívica Radical es una... Se dice que no hay plata, y de pronto hay plata, pero para ciertas obras, que vienen a beneficiar los bolsillos de nuestros gobernantes. Con respecto a la Unión Cívica Radical, ¿es una estrategia de mantenerse cauteloso o hay una crisis puertas adentro que están tratando de resolver y que es por ello que todavía no salen en este sentido? No, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, en cambio, en el 2015 formamos parte de una alianza. Considerábamos que era necesario generar un cambio político, un poco para preservar lo que es la República Argentina. Hoy nosotros consideramos que parte de esta situación, de esta crisis, es por la pasividad que tuvo el radicalismo en poder encabezar procesos, proyectos de gobierno nacional. Entonces nosotros tenemos que volver a recuperar nuestra identidad, nuestros valores y nuestra concepción de cómo se debe conducir un país y cómo lo concebimos al Estado. El Estado no tiene que desaparecer. Tampoco tiene que intervenir en todo lo que tiene que ver con la relación de nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Si no, tiene que haber un Estado inteligente que tiene que invertir donde tiene que invertir, tiene que estar donde tiene que estar para garantizar no tan solo derechos, sino generar condiciones para que los argentinos podamos vivir en paz, podamos vivir con certeza, podamos saber qué es lo que va a pasar el mes que viene y darle a eso, y para eso necesitamos calidad institucional, que es la que siempre escuchan del radicalismo. ¿Qué es la calidad institucional? Que vayan a un hospital y haya médicos, que haya enfermeros, que los aparatos funcionen, que cuando construyen una casa el Estado no se quiere, no se rompa, que cuando andes por la calle no te roben, que la policía no sea corrupta, que la justicia funcione. Esa es la calidad institucional que perseguimos desde la Unión Cívica Radical. Marcelli, la coyuntura, la desaparición de Juntos por el Cambio, prácticamente el PRO se va con la libertad de avanza. ¿Cuál es la situación de Catamarga? Porque la división del radicalismo está marcada, de acuerdo a las diferentes líneas. ¿Se va a poder hacer un trabajo en conjunto pensando en la mayoría que tiene el oficialismo catamarqueño? Mire, la mayoría del oficialismo se ha visto reducida, también por la aparición de la libertad de avanza. Ahora, ningún proceso político es igual a otro. Y lo que estamos nosotros es un proceso también de transición de liderazgo, y es lo que se tiene que consolidar. Vendrán nuevos actores, o serán los actores que hoy tiene la Unión Cívica Radical que encabezarán procesos. Pero realmente Catamarca necesita un cambio, y la Unión Cívica Radical quiere y pretende ser protagonista de eso, que tendrá que llevar a cabo instancia de diálogo, y en todo caso una de por medio, para resolver cómo se llevan a cabo esos procesos para encabezar y hacer una alternativa de gobierno. Por ejemplo, ¿el diputado Puente está más del lado de la libertad de avanza o del radicalismo? Y él ha hecho manifestaciones públicas, y se lo ve mucho más cerca de las ideas libertarias, de que es lo que originalmente, históricamente, tiene la Unión Cívica Radical. Alfredo, lo bajo al ámbito, al llano del ciudadano... De lo que nos pasa día a día. ¿Usted nota que, por ejemplo, acá en la Cámara de Diputados hay más gente que viene a pedir asistencia, que viene a pedir más ayuda a hablar con los diputados? No tan solo pasa acá en la Cámara, pasa en la calle, pasa en el teléfono. Pero aparte uno lo percibe en el contacto con la gente, es decir, la preocupación que tiene, hay gente que está totalmente desesperada, desconsolada, llorando, pensando en los chicos, cómo van a hacer para poder ir a la escuela, cómo van a hacer para poder mantener a la familia, cómo van a hacer para comer. Y está claro que las decisiones, tanto del Gobierno Nacional como del Provincial, lo que nos pasa a los catamaqueños día a día no está en la mesa de las decisiones.